Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este corte informativo con lo más importante de México y también del mundo. Este martes el presidente Enrique Peña Nieto realiza una gira por Sonora. Celebrará el Día Mundial de la Tierra, entregará las obras de modernización de la carretera sonohita San Luis Río Colorado e inaugurará el Hospital General de Zona Número 14 del IMSS. Los presidentes de México, Enrique Peña Nieto y de Colombia, Juan Manuel Santos, encabezaron el homenaje póstumo que se le rindió al escritor Gabriel García Márquez en el Palacio de Bellas Artes. El jefe del Ejecutivo conmemoró el centenario de la gesta heroica de la defensa del puerto de Veracruz. Además, recibió al jeque Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, primer ministro y vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, en la residencia oficial de Los Pinos. En información de cultura, los restos del crítico literario Emanuel Carballo fueron velados y cremados en el Panteón Francés de la Ciudad de México. Al sepelio asistió el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tobari de Teresa. En el mundo, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, recibió un nuevo revés luego de que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos rechazó revisar una previsión de la ley SB 1070 que establece como delito transportar y albergar en forma consciente a un inmigrante indocumentado. Y en los deportes, el club inglés Manchester United anunció en su cuenta de Twitter la salida del actual técnico David Moyes. Agradeció al entrenador escocés su trabajo, honestidad e integridad. Gracias por acompañarnos en este corto informativo de México al día.